Música Mumbia 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 Mumbiana Mumbia Mumbia Que se sienta, que se sienta, que se sienta La cumbia no tiene la culpa Mami cumbia, yo vengo a hacerle letra Cuando respeto pa' mi cumbia, yo vengo a hacerle letra Porque la cumbia que trae la diabla, esa se respeta Porque la cumbia que trae la diabla, esa se respeta El futuro de la música ha llegado a esta tierra Melódica, poética, mi cumbia se respeta La diabla de Tijuana tiene toda la morrita Que se sienta, sudando, sabroso, moviendo la colita Era un momento que tambien nos va empezando Que cuando termines de tener toditos bailando Y dime que era él Que se sienta, que se sienta, que se sienta, que se sienta, que se sienta Me todo respeto pa' mi cumbia, yo vengo a hacerle letra Me todo respeto pa' mi cumbia, yo vengo a hacerle letra Porque la cumbia que trae la diabla, esa se respeta Porque la cumbia que trae la diabla, esa se respeta Si la cumbia fue un perro en la quicostería Que se sienta, la granja, que se sienta, ya no se presentaría Pues dicho, porque si como tu cumbia, todo se troco Cumbia de Rosita, vamos a bailar Esta cumbia alegre, de ritmo tropical Cándale Rosita, vamos a bailar Esta cumbia alegre, de ritmo tropical Esta noche yo me voy, con Rosita en la cumbia Esta noche yo me voy, con Rosita Música Música ¡Sataná! ¡Sataná! ¡Oh, Sataná! ¡Oh, Sataná! ¡Dónde estás? ¡No, Sataná! ¡Yo quiero hablar con Sataná! ¡Yo quiero hablar con Sataná! ¡Espérate! ¡Pa' pedirle una cosa que Dios no me ha querido dar! ¡Pa' pedirle una cosa que Dios no me ha querido dar! Una negra sabrosa que sirva para bailar Una negra sabrosa que sirva para bailar, 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 bailar Vos ananas, ¿dónde estás? ¡Satanás! ¡Satanás! ¡Allí quiero pedir! ¡Satanás! ¡Allí quiero pedir! ¡Para conmigo quedar bien! ¡Conciertos que estará muy amable! ¡Aires donde te arrollo así! ¡No quiero ser tu fantasía! ¡Tú lo amas también! ¡Satanás! ¡Allí quiero! ¡Y amor a lo que!